En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un grupo de activistas exigieron respeto a los derechos de los animales. Burbuja, firulais, pulgas y orejitas son algunos de los nombres de los cientos de mascotas que marcharon en Morelia. Desde las Tarascas hasta Plaza Ocampo caminaron junto a sus dueños, quienes exigieron a las autoridades una ley que prohíbe el maltrato animal en dos de sus principales modalidades como es la negligencia y el dolo. La negligencia es cuando las personas abandonan a sus animales en azoteas, patios o vía pública para que mueran de inanición o sean atropellados o los maten entre otros perros. Esa es una. Y hay otro tipo de maltrato animal que es por dolo, cuando son lacerados, quemados, ahorcados, abusados sexualmente. Canes de diferentes razas, tamaños y colores fueron paseados por la avenida Madero al cuidado de sus dueños, como Nancy, quien encontró a Burbuja hace algunos meses. De hecho, esta perrita yo me la encontré en la calle, tenía sarna. Yo la estuve cuidando y todo y ahorita se ha mejorado mucho. Quienes exigieron una ley para que se sancione a los agresores de animales, llevaban rosas blancas para pedir un cese a la violencia animal. Para nosotros es un simbolismo de paz, tranquilidad y pedimos la ley de protección animal, porque pues como lo han notado, ha habido bastantes ataques a los animales. Algunos estados como Guanajuato y Querétaro ya cuentan con esta ley, pero en Michoacán, a pesar de las diversas peticiones, no se ha logrado tal iniciativa. Debe de haber una ley que proteja a los animales, porque hay mucho maltrato y hay mucha crueldacia a los animales. Hace dos meses, Brian adoptó a Orejitas. Su perro está esterilizado. No lo dieron esterilizado, está castrado, pero para evitar la reproducción masiva de los perros. En la marcha había mascotas abandonadas en busca de sus dueños. Heriberto Colín localizó el jueves pasado un cocker de un año de edad en la colonia Granjas del Maestro. Dará informes en el celular 4432-25-5408. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Gracias. 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 Gracias.